Buenas tardes, gracias por recibirnos señor en su oficina. Sé que actualmente usted hasta horas altas de la tarde está trabajando porque está atendiendo al público. Pues para no robarme la entrevista quisiera que por favor nos diera su nombre y cargo para el público en general. Soy el licenciado Javier Vázquez Salgado, jefe de servicios de la Delegación Guerra de la Procuraduría Federal del Consumidor. Bueno, atendiendo precisamente a la instrucción de mi delegada, la licenciada Nidia Valdés Sánchez, hemos estado pues trabajando en coordinación con las diferentes autoridades estatales y municipales, sobre todo para el periodo de diciembre, el periodo de sembrino, para poder brindarle al consumidor todas las asesorías, atenciones quejas que tengan en contra de algunos prestadores de servicios y darles la atención oportuna, atenderles como se debe y obviamente estar al pendiente de ellos. Esto lo hacemos a través de diferentes módulos de atención al turista que se instalarán en el municipio de Acapulco, en el municipio de Siguatanejo y en el municipio de Taxco del Alcón. Son módulos de atención al turista. En Acapulco se instalarán seis módulos, que son Caleta, Hasta Bandera, Revolcadero, Puerto Marqués, la caseta a la venta y el aeropuerto Juan N. Álvarez. En fin, estos módulos son pues para estar más cerca de la gente, más cerca del turista y atender alguna asesoría, alguna queja que se pueda presentar en esta temporada dicembrina. En cuanto a quejas que se reciben aquí frecuentemente en la Profecu, ¿qué es la distinción a las que están derropando hoy? Normalmente tenemos en el año un promedio de dos mil expedientes, dos mil quejas que radicamos en contra de diferentes prestadores de servicios. Sin embargo, debido a la oportuna intervención de la Procuraduría, hemos conciliado en un porcentaje muy alto de estas quejas. Perfecto. Señor, pues antes que nada, muchísimas gracias por este interés. Nos permitimos venir aquí y pues realmente esto va a permitir claridad en todo el comercio que se maneja y que el turista sabe que tiene un lugar donde acudir para que lo exhiben con problemas que se presenten. Algo más que quisiera agregar en forma breve del que se nos haya pasado, quisiera transmitir usted a su público. Sí, desde luego que hacer una invitación, un exhorto a los prestadores de servicios turísticos a que se conduzcan con respeto, sobre todo atendiendo de una manera pues amena, cordial a los turistas, a efecto de que se lleven una buena imagen del puerto y en general del estado de Guerrero, exhortándolos pues a cumplir con todo lo que se llama la Ley Federal de Producción al Consumidor, ¿verdad? Y bueno, pues decirles que la Profeco va a estar atendiendo a todos y cada uno de los consumidores que así lo requieran, que las oficinas van a estar abiertas para tal efecto. Hombre, pues muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Sigue las oficinas abiertas ya en este periodo de sembrino? Efectivamente, únicamente para atender turistas, habrá guardias, ¿verdad? Para atender a turistas en estos días de fiesta, ¿verdad? Y que, bueno, pues que todos estemos contentos, ¿no? Perfecto. Pues yo, muchísimas gracias. Para la gente que nos ve en Europa, Estados Unidos, Canadá, ¿algún mensaje para promover este bello puerto que es único en el mundo? Bueno, desde luego que que tenemos un puerto precioso y que los invitamos a que lo conozcan y a que nos visiten. Todas aquellas noticias malas, la verdad es que lo único que hacen es promover al puerto, pero sí quisiera yo decirles que estamos totalmente preparados para atenderles como se merecen. Señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista. De nuevo, su nombre y cargo, por favor. David Vázquez Salgado, jefe de servicios de la delegación Guerrero Profeco. Gracias. Gracias, jefe.